¿Qué falló en el terrible empate contra el Orian el día de hoy? Un dato brutal acerca del 2021 de Leo Messi. Reaccionamos a algo que pocos vieron en la foto del cumple de Mbappé y que tiene todo, todo que ver con el PSG. Hablando de Mbappé, ¿cómo va su traspaso o renovación? Te decimos, información exclusiva. Y regresan los ciclos y con ellos el grandioso Keylor Navas. ¿Cómo le fue? Y además, a pesar del desastre o mal sabor de boca que deja el juego del día de hoy, hay una buena noticia. Empezamos pegando con tubo y te decimos el dato brutal acerca de Messi. Pues es que resulta que lleva seis, seis tiros al palo en lo que va en su estancia con el PSG. Imagínense que esos hubieran sido goles, estuviéramos hablando de otra historia que no lo ha hecho mal Messi. Yo estoy contento con el desempeño. Hay que decir, hay que decir que no nada más él se tiene que adaptar al equipo, sino también se tiene que adaptar a la ciudad. Ya había vivido este proceso Unai Emery con la llegada de Neymar. Y en una entrevista, este personaje muy querido en el PSG, pues nos revela que, oigan tranquilos, no esperen que Messi juegue como jugaba en el Barcelona luego, luego de que llegue al Paris Saint-Germain. Es humano, se tiene que adaptar a la ciudad y no solo, también su familia. Entonces, pues imagínense, seis tiros al poste, nada más tiene que ubicar un poco la mira o acostumbrarse, porque hoy a lo mejor en la Liga Española las porterías son más grandes. No lo sabemos, pero pues es importante mencionarle. Además, además, además de que Messi es el máximo goleador del 2021 del FC Barcelona y eso que no jugó la mitad de la temporada, o bueno, del año. Una disculpa por no haberles traído el previo contra el OREAM, pero pues es que me fui a ver el Spider-Verse, y pues es una película muy linda realmente. Quien no la ha visto, quien no la haya visto, vaya a verla. Nada más, y nos decepcionó un poco que no sale el jefe maestro y no sale el bicho, como nos habían prometido, pero de ahí en fuera está increíble. Rápidamente, para los que son nuevos, estos postpartidos se dividen en cuatro secciones. Una previa, lo que es la historia del partido, una reacción y las gloriosas calificaciones a los jugadores. Vamos, y para no aburrirlos, con el cumple número 23 de Mbappé. Miren esta foto que estuvo circulando de manera, pues, abundante por las redes sociales. Miren todos los personajes que hay por aquí, Sergio Rico y Keylor Navas. Oh, ¿y dónde está Giyo Donnarumma? No sé si recuerden, los que me vienen siguiendo ya de más tiempo, para los que no, venimos haciendo la crítica a Keylor Navas de que en este despliegue de medios de comunicación italianos en pro de Donnarumma, pues bueno, Keylor no toma el micrófono, no toma la red social, no se hace presente y desafortunadamente hoy en día en este mundo es más importante el parecer que el ser. Todos sabemos, y lo dejo muy muy claro, todos sabemos que Keylor es un gran guardameta. Le falta el parecer, salir a redes, ir a algún programa, una entrevista, medios de Costa Rica, ¡ayúdenlo! ¿Qué parece? Parece que ya nos está escuchando, porque en el canal oficial del PSG subieron un video con una dinámica entretenida, donde sale él como protagonista, también los invito a que la vean. Ah, yo haciendo promoción de otros medios. Pues bien, ahora pues va el turno de la crítica a Gianluigi Donnarumma. Gianluigi, es importante echarte a tu bolsillo, a tus compañeros de equipo, haz equipo, porque pues cuando vas a entrenar, cuando se reúnen con el entrenador, cuando el entrenador va en privado y le dice, oye Marquiños, capitán Marquiños, ¿cómo ves a Donnarumma o a Navas? Pues ahí es donde tiene que abogar para que Marquiños o algún otro jugador que le pregunte en las prácticas, en los entrenamientos y en esos momentos donde se decide la titularidad, pues hacer equipo, hacer amigos, hacer aliados y eso le falta también a Donnarumma. Y se nota y se nota también al momento en que ordena su defensa, pone sus barreras, como que habla muy bajito, le falta alzar la voz y pues bien, todo esto con el objetivo de que sea constructivo. Intégrate a tu equipo Gianluigi, ¿qué te está pasando? Hablando de Mbappé, ¿cómo va su traspaso o renovación? Bien, traspaso sería el Real Madrid, renovación sería que se quedara en el PSG. Pues va, esa es la respuesta. A petición de nuestro querido suscriptor Ángelo Ramos, nos pusimos a toda marcha, marchas forzadas a investigar acerca de cómo va este dossier, cómo va este asunto. Pues bien, resulta que las negociaciones van, están un poco detenidas por el emparejamiento de octavos de final, no de diecis... No, sí, de octavos de final entre el PSG y el Real Madrid. La gente alrededor de Mbappé ha decidido cerrar boca, quetos parados y no decir nada para que no se ponga en duda el profesionalismo. Y este tema de conflicto de interés que está por encima de este interesante encuentro de fútbol. Qué mal, qué mal cuando la política se mete en el fútbol. Pero bueno, parece que la información va a ir a cuenta gotas, pero lo que nosotros pudimos escarbar y sacar en luz es que ahora el Real Madrid tiene dos problemas. El primero es que parece ser que contrario y dicotónicamente a lo que dice Mbappé en entrevistas recientemente, que el dinero no importa. Parece que ahora sí está importando porque la oferta de la Casa Blanca parece estar un poco lejos de lo que le está poniendo sobre la mesa Nacer Alkelafi y el Emir de Catar. Ahí tendría que ajustar el Real Madrid porque parece que la voluntad de traspasar la tiene Kylian. Dos, y ojo acá, Leonardo, el director deportivo, ha declarado que hay la posibilidad todavía de una renovación con Mbappé. Mbappé parecería baladí e intrascendente, pero no señores. Hace cuatro meses yo les dije, ojo con lo que diga Leonardo, cuidado. ¿Y qué decía Leonardo? Todo está igual, Mbappé no sale. En el momento donde habían los cañonazos de dinero para que se hiciera el traspaso. Y que terminó pasando, pues no fue suficiente la oferta y Mbappé se terminó quedando una temporada más con el Paris Saint Germain. Ojo con lo que diga Leonardo. Y a petición de Enrin Chacón 777, los saludamos. Y a petición mía, suscríbete. Por cierto, qué bonito se ve este uniforme con calcetas negras, el que presentaron hoy. Último, último partido del año, del año calendario del Paris Saint Germain. Para los que no lo saben, el PSG se va de vacaciones y reanuda actividades hasta el día 3 de enero. Lunes 3 de enero que se van a enfrentar en la reanudación de la Copa de Francia contra el equipo con el logo más bonito del mundo. No creemos que merezca la pena dar un parte médico en esta ocasión, pero sí mencionar dos cosas. La primera es que Mbappé no juega por acumulación de tarjetas. Es suspensión. Y pues, todos se prevé que regresen sanos a la reanudación de actividades. Excepto Neymar Jr. que está recuperándose de su lesión en el tobillo. Se prevé que Neymar esté hoy, ya sea para el día 9 en el partido contra Lyon, ya de liga, o una semana más. Vamos a ver qué pasa. Ya saben que la política de este técnico y del departamento de performance es tener a los jugadores entre algodones. Si no, pregúntenle a Sergio Ramos. Y a quien enfrentamos el día de hoy, al orgulloso representante de la Bretaña francesa, El Lorient. Equipo que derrotó al PSG el 31 de enero de este mismo año, 2021, con un fulminante y apaleador contragolpe de último minuto para poner el 3-2 definitivo y que derrotaba al Paris Saint Germain. Esta vez no lo pudo lograr, ya que Icardi con la ayuda de Guantanara en el pensamiento, pues les agregó esta victoria. Y se tuvieron que conformar con el 1x1. Ya entrando a lo que es la historia del partido, ¿qué estrategia le plantea el Odean a el PSG? Pues bien, como es común en la liga francesa, un equipo replegado que busca un error del rival y tirar contragolpes y a ver qué se encuentra. Este equipo cuando el PSG empezaba su ataque se paraba 3-4-3, pero cuando el PSG ya avanzaba de una manera importante se paraba 2-4-4, el clásico. Tirándose muy atrás y esperando el error del rival o recuperar un balón en una zona importante, lo que encontró con los errores de Ander Herrera y Nuno Méndez. Ahora que repasemos lo que son las acciones del partido, pongan mucha atención a los nombres de Herrera y de Méndez. Está bien, que tienen todo que ver para responder eso que dijimos en la entradilla. ¿Por qué empata el PSG el día de hoy y se vio tan mal? Pero, primero lo primero, las alineaciones de nuestro querido y glorioso equipo. En la portería Keylor Navas y por fin, por fin derrotamos a nuestra suscriptora Otavia. Esta vez, no nos equivocamos, y va Navas y se recupera nuestra teoría de los ciclos. Revisen la tabla del poder. Hay un momento donde se rompe el ciclo y sí juegan escalonados, uno Donnarumma y otro Navas. Pero parece que ya se está retomando esto de hacer ciclos en la portería del PSG. Además de, con la ausencia de Mbappé, no nos sorprendía un tridente netamente albiceleste. ¿Cómo le fue a este tridente y cómo le fue a Keylor pura vida? Pues bien, vamos a repasarlo. Icardi fallaba desde el minuto uno. Parecía que, a diferencia del partido anterior, no estaba Juan Danar en la tribuna. Porque creo que anda promocionando una línea de ropa o un perfume, si mal no recuerdo. Se lo estoy diciendo de memoria. Pero anda haciendo negocios su esposa diagonal agente. Minuto 30 y continuando con Icardi. Viene un centro al corazón del área defendida por el Real que se disponía, Icardi, a rematar de palomita. Pero que creen que cierra los ojos y obviamente no hace contacto con el balón. ¿Dónde estás, Erling Haaland? No puedes cerrar los ojos en un remate. Es el ABC lo que te enseñan en tus primeras sesiones en la academia. Cuando te preparas para ser jugador de fútbol. Poste de Messi al minuto 25. Minuto 27, pérdida de balón de Méndez. Necesita trabajar su juego defensivo. Al minuto 29, un atacante de L'Oreal le rompe la cintura a Nuno Méndez. Vean la importancia de Bernat. Cómo cambia la manera que se ve desde afuera al equipo cuando juega Bernat. Como defensa lateral. Realmente es mucha la diferencia. El problema es que Juanito es de cristal. Grande Juanito. Lo digo en serio. O sea, no lo digo peyorativamente para Juanito. Grande. Al 39, doble falla de Ander Herrera. Pierde el balón a medio campo. Y luego cuando está a punto de rematar y hacer un señor gol. El jugador de L'Oreal lo marca con los ojos. Nada más lo ve y lo deja disparar. Gol. Ander Herrera. Nuno Méndez. Y pues bien, finalmente al medio tiempo se cansa de Nuno Méndez. Mauricio Pochettino. Para que vean que aquí no somos Nuno Méndez haters. Y lo cambia. Y que es lo que hace. Mete a Ramos. Y parcha. Con Quimpenbe en la posición de Méndez. El tertuliano se la pasó todo el medio tiempo llorando diciendo. Es que no saben yo como soy periodista tertuliano. Lo sé todo. Y digo que una línea de tres centrales. Marquinhos, Quimpenbe y Ramos. Es muy mala idea. Porque eso se tiene que ensayar en simulador virtual. Cinco o seis veces al día para que funcione. No señor tertuliano. Usted tranquilo. Lo único que se hizo fue esto. Recorrer a Quimpenbe. Y ponerlo donde estaba Méndez. Y ya señor. Tranquilo. Reláxese. Tertuliano Rancio. Y para soportar mi dicho. Pues vemos a Quimpenbe. Haciendo un sombrerito. A las afueras del área del Lorient. Y metiendo un centro. Esto al minuto 58. Si mal no recuerdo. Y lo otro al... 63. 65 y algo que pocos notaron. Si. Es muy evidente que la abuela Di María. Pero. Es un pase. De Ramos a Messi. Hace tres años. Cuando no los hubiéramos imaginado. Un gran pase de Ramos a Messi. Y. Lo que es más sorprendente. Y agranda la... Coincidencia. O la... Dicotomía. Es de que portaban un uniforme blanco. Hoy. Di María la vuelve a volar al 64. Terrible pase de Herrera al 70. Para ofenderse la da a nadie. Casi casi le dice. Hey defensa del Lorient. Ahí les va. Se los regalo. 79. Otra falla de Messi. Y el 90. Y aquí hay que reconocerlo. Si nos quitamos el burro. Buen gol de Icardi. Parece que... Ahora sí. Guandanara lo inspiró. Y metió un buen gol. Para el 1x1. Y finalmente. Como se los prometí. En la entradilla. ¿Por qué se ve tan mal el PSG? Bien. Por dos motivos. Fallas a la defensiva de Méndez. Fallas a la defensiva de Herrera. Aquí. En el video anterior. De una manera particular. Ay déjenme pongo el gorro. Les decíamos. Que finalmente. Mauricio Pochettino. Había resuelto el problema del pivote. Del 5. Del Sentinela. Del Guardián. Este jugador. Que está en el mero centro. En el corazón. Del parado del equipo. Y aún así. Valientemente. Se sacrifica. A ayudar a los centrales. Baja. Y ayuda a los defensas. Marquinhos y Quimpe. O Ramos. Si así lo quieren ver. Valientemente. Y pues. Es esta pieza clave. En los parados 4-3-3. Había encontrado la solución. El entrenador. Con un binomio. Que es Guaynaldum. Más Marco Berratti. Había funcionado bien. Los últimos 2 o 3 partidos. Pero en este. Pues no estaba Berratti. Y tuvo que improvisar a Herrera. Que lo hizo mal. Y se notó. Esto. Sumado a las fallas de Icardi. Pues el equipo. Pues se vio. Mal. Afortunadamente. Y aquí. Aquí viene la buena noticia. Le sigue sacando el PSG. 13 puntos de ventaja. Al segundo lugar. De la primera división. De Francia. Esto nos dice dos cosas. Que el PSG. Realmente no está tan mal. Hay que considerar. Que jugó con un equipo parchado. Y que sus piezas claves. Como es el 5. Y los dos defensas laterales. Hakimi lo hizo mal. Bueno. No terrible. Pero. Hubiera estado mejor. Y pues el desastre del 5. Como lo fue Herrera. Y el desastre de Méndez. Y también. No quitarle mérito. A los otros equipos. Realmente es una liga difícil. Es una liga competitiva. Aún así. Aún así. Cuando el PSG. Dominaba. En los años 2015. 16, 17. Y quizá 18. Tenía complicaciones. Para ganar en la liga. Entonces pues bueno. No hay que alarmarse todavía. Aún se está a tiempo. De mejorar. Y sacar adelante. El partido. Contra el Real Madrid. Y ahora sí. Vamos a la reflexión. Se acuerdan. Que habíamos dejado. Por acá. Lo de. Lo del minuto 4. De Di María. Pues bien. Aquí para hacer. El contraste. El partido anterior. De la Copa de Francia. Contra el FENI. Vean como. Xavi Simón. Siempre tiraba. El pase atrás. Contamos hasta los minutos. Y casi los segundos. Donde lo hizo. Lo hizo muchas veces. A diferencia. De Di María. Di María. Tiene un balón. Y solo pasa hacia atrás. Y es raro. Cuando tiene a 3. Encima del equipo rival. Xavi Simón. Tiene el espacio abierto. La circunstancia perfecta. Para. Desbordar. Y ofender. De manera importante. De manera peligrosa. Y no lo hace. Tira hacia atrás. Muy muy lejos de Di María. Esta acción. Es realmente muy disiente. Y vean los contrastes. De estos dos jugadores. El problema. No es que. No es que esté al nivel de Di María. Este Xavi Simón. Sino que ni siquiera lo intenta. Di María. Hoy voló 4. Pero. Intentó. Fue hacia adelante. No lo pensó. Y eso es lo que se esperaría. De Xavi Simón. Contrariamente. A lo que vimos en ese juego. Ahora hay una campaña. De publicidad. Pero Xavi Simón. Cuando. En nuestra opinión. Realmente no lo merece. Como decía Tomás Tuchel. No. Ya para no ponerle. El efecto de sonido. De siempre. Necesita. Realmente. Creérselo. Y desearlo. De verdad. Subtítulos de esto. Inténtalo. Vamos. Tú puedes. El que no arriesga. No gana. Como vieron en la miniatura. Ramos Rojo. La expulsión de Ramos. Sí lo expulsaron. Al minuto 85. Pero bueno. Señores. Realmente. Cuando llegó Sergio Ramos. Yo también llegué la. Yo también festejé. La llegada. De este tipo de cosas. A veces. En los torneos. Internacionales. Donde los niveles. De los equipos. Top. Son muy similares. Lo que hace la diferencia. Es ese tipo de mañas. De marrullerías. Como lo que pasó. En una final de Champions. Real Madrid. Contra Liverpool. Que honestamente. Sergio Ramos. Tacleó. Y lesionó. A Mohamed Salah. Pero ya nadie se acuerda de eso. Se acuerdan del triplete. De Champions. Del Real Madrid. A veces. Eso hace la diferencia. Y pues eso es Sergio Ramos. Es un jugador. Que pues. Aunque. No sea correcto. Lo que hace. Te da ese plus. Que necesitas. Para diferenciarte. De este equipo. Que también es muy bueno. En torneos como la Champions League. Entonces por eso yo pongo. Bien Ramos. Ojo. Y que quede bien claro. No festejo. Pues. Su acción. Es antideportiva. Pero bueno. Va junto con pegado. Y pues. Los que. Monaguillos. Que. No estén de acuerdo conmigo. Pues bueno. A ver. Y pítenle la Champions. Que ganó. El Real Madrid. Con la. Trampa de Sergio Ramos. Ahí si no se acuerdan. ¿Verdad? Ja. Suscríbete a este canal. Vean todo lo que se le puede sacar. A este juego. Que era. Aparentemente. Muy muy intrascendente. Bien. Calificaciones. El destacado. Once. Se lo damos a Navas. Porque su atajada. Ayudó a que no se perdiera. El planteamiento. Táctico. Planteamiento. Y pues. Es como si hubiera anotado un gol. Y a diferencia de Donnarumma. Que cuando él atajó. Que también hizo grandes atajadas. Pues bueno. Donnarumma atajaba. Cuando el equipo estaba en ventaja. O en momentos menos complicados del partido. Aquí era el momento más complicado del partido. Y pues Navas algo. Hay que reconocerlo. Aquí realmente siempre decimos. Donnarumma lo hizo bien. Y a pesar que la gente de Costa Rica se nos viene encima. Que la queremos mucho. La gente. Pues ahora le toca a las flores a Keylor Navas. Como no. Le doy 8 a toda la línea delantera. Muy fallones. El peor Icardi. Pero bueno. Se les dio ganas. Intentaron. Y a Icardi lo nivelo. Pues porque metió el gol. O sea. No podemos también hacer oídos sordos. O taparnos los ojos. Y si no. Es que Icardi no metió gol. Herrera y Méndez reprobados. Por todo lo que ya hablamos. Wijnaldum y Idrissa Gueye. Un 9. Porque. Pues sin ser muy destacados. Y mostraron un nivel ligeramente superior. A sus compañeros. Hakimi muy perdido en la marca. Un 7. Y Marquinhos y Kimpembe. Un 8. Rendimiento esperado. Bien. Primero. Muchas gracias de todo corazón. A los que apoyan el canal. No va a haber partido hasta el día 3 de enero. Pero bueno. Aquí vamos a sacar Flash. Ruge Blue. Tengo pensado hacer un corte de caja. De Navas contra Donnarumma. Ya con números. Porque los números dicen cosas. Hablan. A lo mejor una cosa chorra. Como los peinados. O cosas así. Pero si tienen sugerencias. Para lo que podamos subir de videos. En esta temporada de descanso. Pues en los comentarios. Y pues ya está. Alepari.